A partir de este momento, Señal U te presenta las mejores batallas de la Liga Mendocina de Improvisación. Bienvenidos a la Liga Mendocina de Improvisación. Sólo uno alcanzará la gloria. Torneo de Improvisación 2014 ¡Predenda escena! Personaje secundario. Bueno, vamos a necesitar una frase para personaje secundario. ¿Qué puede ser? A ver. ¿Y esto es la final? ¡Qué grande! ¡Y esto es la final! ¡Y esto es la final! ¡Es la frase! Muy bien, gracias. Es muy mala la frase. No, es muy buena. Ojo, es grandote. Está muy bien, está muy bien. Señores, comienza, no te doy otro último campeón. ¡Tres minutos dura contra el reloj de la escena! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Carnaval! Esto es así, caballeros. Bienvenidos al Hospital de La Merced. Ojalá que no te agarremos acá. Eh, ¿cómo le va, señor? Mi nombre es el doctor Ramírez. Soy el jefe de esta guardia. Usted es el nuevo estudiante. Exactamente. Bueno, vamos a pasar por acá. Es medio tímido usted. Un poco. Es que, es que la verdad, mi papá me metió a estudiar medicina, pero yo nunca quise. Mire, no me interesa. Usted va a tener que lidiar problemas con la muerte, como por ejemplo... ...lo que hay detrás de esta puerta. ¿Qué pasa? Le impresiona la Sander que no le gustan las tripas. No le gusta que haya caca en el piso. Disculpe, doctor, pero ¿cómo puede haber detrás de la puerta? Usted además ingiere las drogas antes de recetarlas. No, doctor. Mire, por favor, sigamos adelante. Présteme atención, por favor. Doctor, pero ese paciente, no sé si... ¡Enfermera! 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 ¡Era, era, era! ¿Qué llamó? Sí, tengo un semi-muerto acá y un estudiante acá que puede ser más valioso que el semi-muerto. ¡Por favor! ¿Podría que... No me diga que usted se va... ¿Y ese perro qué hace ahí? No había presupuesto, no había presupuesto para el hospital veterinario y nos pusieron a lado, hermano. Hermana. Pensé que se había dado cuenta. Atiéndame, por favor, al joven acá. Enfermera. ¡Esa no es la boca! Por favor, los enemas se colocan de otra forma. ¿Qué le hemos dicho? Por favor Yo acabo de llegar, no sé qué está pasando Debo dejar el ribotril Bien Doctor, tengo algo muy importante que decirle Dígame Está entrando una embarazada ¿En dónde? Ahí Señora, ahí están los perros Cuidado con los perros, señora ¡Ay, al fin! ¡Tiego! Muy bien, amigos Vamos a ver la misma escena El mismo título para Delirium Forte 3, 2, 1 ¡Acción! Apurate, apurate ¿Qué esperas que hay que salir? ¡Abre, abre, 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 abre! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Oh, más! ¡Tacata! Asistente, por favor ¿Me chequea qué está pasando con este jugador? ¿En serio? ¿Sobredosis? Sí Sobre besos Sí Y también tiene un grado importante de inmadurez Mire lo que está haciendo en este momento ¡Aquí! ¡No importa! ¡No importa! Pero estamos preparados Para la gran final Sí ¡Hay que subir ahora! ¡Exacto! ¡Mire! ¡Está dando la señal desde allá! Los personajes pasan para allá Y que en la misma duda traigo otra Escuchate Tenés que pasar Dale Vos podés Este es tu momento Este es tu momento Dale Vos podés ¡Tres, dos, uno! ¡Adentro! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Disculpe! ¡Réferic! 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 ¡Lo vio! ¡Pero qué culpado! ¡Mira lo que él está haciendo ahora! ¡Esta oposición no es del! ¡Sugo! ¡No se puede tocar con el dedo! ¡No! ¡Raparísima! ¡Están pasando del público al escenario! ¿Qué es esto? ¡Por favor! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Por favor! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No pasa el aire con esto! ¡Claramente esto está fuera de las reglas! ¡Esto está todo dentro de las reglas! ¡Miren lo que dice el juez de línea que está ahí! Un poco concentrado el juez de línea. ¡El señor es el gran... ¡Golador! ¡Fuerza ese aplauso! ¡Viva! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡No!